Vida Real Mods, episodio 9 Hoy me compro un Skate Park Me compro un jet privado Y os presento a un amigo un poco Famoso Hola muertos, aquí el Chucho, estamos en un nuevo video Y por fin ya episodio 9 De Vida Real Mods En la descripción tenéis la lista de reproducción De toda esta serie que os está encantando Estáis apoyando al máximo Así que quiero que este video también Le apoyéis al máximo, el video anterior Record de likes, un montón de likes Un montón de views también, vale Así que quiero que si estás viendo esto Te suscribas y des Un like, vale, vamos a ver si podemos Superar ese record de likes, vale, en este episodio Porque hoy viene cargadito Estamos aquí con Tito Franklin, aquí está, ahora os enseño La ropa, vale, pero ya sabéis que Tenemos que llegar a 30.000 likes Para nuevo episodio la semana Que viene, ya sabéis que es cada miércoles Tío, cada miércoles es Vida Real Mods, vale, o sea es esta serie Así que cada semana habrá Un vídeo, vale, pero puede que se os portáis Super bien, super, super bien Puede que haya incluso dos por semana Pero bueno, de momento Vamos a dejarlo así Estamos aquí con Tito Franklin También tengo que deciros también Que me sigáis en Instagram, vale Y en Twitter, vale, que por ahí digo Todo, todas las novedades y todo, vale Así que bueno, aquí las tenéis En la descripción también Así que seguidme Porfa Pero bueno, vamos allá Vamos a ver a Tito Franklin Que tenemos aquí La gorrita Supreme Que me la he puesto ya en un montón de episodios También, vale Está muy guapa Está muy guapa Ahora tenemos una chaqueta vaquera Que es de marca Gucci, vale Me habéis dicho un montón en los comentarios Que me encanta la marca Gucci, vale Así que Gucci va a ser La marca que va a ver En este episodio, vale La chaqueta vaquera esta Que debe de costar Miles de euros Miles de dólares, vale Esta chaquetita que estáis viendo ahí Luego tenemos Unos pantalones Rotos por las rodillas, vale Así en plan un poco más Eh, digamos Modelo, no Un poco Estilo, vale Estilista Me he puesto hoy, vale Y después Los zapatos Que son otras Jessie Vale Que también me pedís muchas Jessie Ponte Jessie Churches Churches Jessie Otras Jessie Pues aquí están Esas Jessie Y bueno Ya sabéis que estamos En mi mansión La super mansión Que te... A ver chavales Pues es que yo les tengo dicho Vale Que a una cierta hora de la mañana Se ponga a bailar para mí Vale Es una cosa que les tengo A mis seguridades Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien MacManaman Así me gusta que bailes La cosa es que no sé Donde está Cloudix Mi novia, vale O sea Supone que tiene que estar Por aquí Le he dicho que venga Así que no sé Donde estará Cloudix Este es su... Su dormitorio Cuando se enfada conmigo, vale En vez de... De irme ya al sofá Ella se va a otro dormitorio Muy grande, vale Pero bueno No estamos enfadados, eh Ya os lo digo Que el niño El niño va a nacer Vamos a tener un hijo Ya os lo digo Pero bueno A ver que... Ooooooooooooh ¡Ay Cloudix! Se está haciendo yoga Aquí de repente En este balcón Que da... Vaya vistas, eh Vaya vistas que tenemos Desde nuestra mansión Sinceramente Pero bueno Está aquí Mi novia haciendo yoga Está meditando Vale Así que bueno Tú medita Vale Mientras no te enfades conmigo Vale O sea Tú medita ahí Y ya está Porque Cloudix tiene mucho carácter, eh Mucho carácter Y puede hacernos daño Así que bueno Voy a salir ya de la mansión Vale, chavales Hoy tenemos un episodio Muy top Donde me he comprado un skatepark Me voy a comprar un hangar Con todos vosotros Y un jet privado Aparte Mi coleguita Famoso Músico también Lo vais a conocer todos Seguramente, vale Ese, bueno, músico Cantante, digamos Vale Y también Tengo en cuenta Los comentarios que me dijiste De que queréis Que haga Un videoclip Vale Un videoclip Mira, mira, mira Como bailan todos, eh O sea, es flipante, tío Ole, ole Pero bueno Vamos al coche A ver, estamos en el coche Porque le he instalado Otro mod Más realista, vale Que le añade Realismo a la conducción Y como estáis viendo Yo ahora mismo No puedo acelerar No puedo ir marcha atrás Básicamente porque Le he puesto una transmisión Manual, vale O sea, es manual O sea, tenemos que ir cambiando De marcha Cada vez que no lo pida el motor Obviamente Como conducir en la vida real Y para empezar Tenemos que Meter Obviamente Primera Y el coche Anda Pero el coche No va a ir marcha atrás Ahora cuando yo le diga Vale, o sea Sino que tengo que Poner la marcha Atrás Ahí está, ¿veis? O sea, es como Wow, ¿sabes? Una cosa súper realista Y como veis Ahora Me pide la segunda marcha Se la damos Ahí está Me la pide de nuevo Se la damos Así Hasta seis marchas Incluso, ¿vale? Así que Mola muchísimo Conducir así Un poco mató Bueno, chavales Vamos a dejar de hacer el mongolón Vamos ahora A por el skatepark Este skatepark No os esperéis Un skatepark Súper lujoso Súper chulo Porque le dije a un amigo De la infancia Que me hiciera Uno, ¿vale? Para que bueno Como no tenía trabajo Necesitaba dinero y tal Pues digo, venga, va Hazme un skatepark Ya que en el anterior vídeo Usé un skate Y os gustó bastante Pues me he hecho Un skatepark Personalizado Bueno, personalizado no Sino que en plan Me han hecho un skatepark ¿Vale? Y os voy a enseñar Yo todavía no lo he visto Pero vamos a ver Por donde estaba Creo que estaba Por una de estas naves Efectivamente Aquí está Voy a dejar aquí Mi Ferrari Espero que no me lo robe nadie Y aquí está Walker Logistics Bueno, mi amigo se llama Walker, ¿vale? De ahí el nombre del skatepark Y vamos a ver Madre mía Esta es la inauguración ¿Vale? O sea, está muy chulo Y aquí está mi amigo Walker Eres el fucking amo Me ha hecho un skatepark Aquí en una nave Así en plan En una semana Prácticamente, ¿vale? Y está todo chulo Tío, está ahí la gente Haciendo fotos Jack, el loco No sé qué hace allí Desnudo ¿Qué hace? Echando fotos De la inauguración Y tal Y guapísimo Guapísimo Hay un montón de rampas Un montón Me he cargado Me he cargado la lámpara Tío, no me lo puedo creer Pues bueno Vamos a probarlo, ¿vale? O sea, vamos a ver Este skatepark Vamos a ponernos el skate Ahí está Madre mía, ¿eh? ¿Qué pasa, chavales? ¡Uh! ¿Vale? Vamos a ver Si podemos hacer con la umpla Vamos a coger A ver Ahí está Hostia, tío No me puedo creer Que también le puedo poner Marchas al skate ¿Sabes? Ahí está ¡Oh! Un skate con velocímetro Molaría, ¿eh? O sea, lo he patentado yo Y no me copiéis la idea ¿Vale? O sea, aunque sea una idea absurda Y no sirva para nada Está guapa Pues bueno, vamos a ir ahí Con el skate Madre mía Por esta rampita Vamos a ver si puedo Grindar esto ¡Oh! Madre mía Partiendo cristales y todo Vamos ¡Oh! ¡Ole! ¡Madre mía! ¡Ma! ¡Madre mía! ¿Cómo he grindado? No, si está guapísimo O sea, skatepark ¿Se puede hacer un montón de trucos? Mira Toma, green Toma, green ¡Oh! ¡Le! ¡Madre mía! También He de decir, ¿vale? Que sé Hacer skate ¿Vale? O sea, sé hacer skate Pues bueno Me voy a poner skate en la mano Porque he visto aquí En esta esquina Bueno, está Churchill Tío, Churchill Ya sabéis que Bueno, que Churchill Se queda con mi amigo ¿Vale? O sea, tiene él Un perro igual Pero bueno, Churchill Es este, ¿vale? Es este el que está aquí El que está de espalda Al fotógrafo Porque él no quiere fotos Churchill no quiere fotos O sea, no Pero bueno, quería que vierais Este skatepark Que me ha hecho mi amigo Ahí todo guapo, tío O sea, es como Un skatepark realista Dentro de una nave Y tal ¿Sabes qué es? Pues simplemente para mí Y mis amigos ¿Vale? O sea que Ahí está Así que Bueno, ahora Visto esto, ¿vale? Que es una de las partes del vídeo Vamos a ir ahora a Ver Mi nuevo jet privado Número Ahora, chavales Lo que os he dicho Vamos a ir al aeropuerto Vamos a ir al hangar Vamos a comprarnos uno Y mi jet privado ¿Vale? O sea, que ya me está bien Diciendo también En plan de Tienes una mansión Tienes un montón de dinero ¿Por qué no tienes un avión privado Como todos los famosos millonarios? Pues es verdad Así que voy a ir al aeropuerto De los santos A comprarme Lo que viene siendo Un hangar Hay que respetar Bueno, la cartera Aunque creo que por aquí Con el coche no puedo coger Se vende ¿Qué pasa? Pues vale Vale un millón Quinientos veinticinco mil Este hangar Vale, simplemente el hangar Pero bueno Ahí está Yo me lo compro Ahí está Hangar No sé qué Hangar 217 se llama ¿Vale? Así que bueno Vamos a ver Y lo acabo de comprar Esta avioneta Supongo que vendrá con el hangar No en plan Dos por uno Si compras el hangar Te damos una avioneta Por el módico Bueno, eso me lo he inventado Pero bueno Vamos a entrar al hangar Y vamos a personalizarlo ¿Vale? O sea, vamos a hacerlo A nuestro gusto Vaya pedazo de hangar Que me acabo de comprar Colega Así que bueno Ahora voy a personalizarlo Que creo que se puede personalizar todo Y voy a ponerle Todas las mejoras más caras Uy, qué gracioso Un mini helicóptero Aquí Que bueno Está en construcción todavía Supongo que el mecánico Bueno, el mecánico No ha venido todavía O sea, acabo de comprar el hangar Relax Así que vamos a ver aquí Cambiar el estilo Del hangar Ahí está Vamos a cambiarlo Vamos a ponerle todo el más caro Me da igual que sea más feo O más barato Este Este es el más caro Que sería tal que así Que no sé por qué es más caro Que este O este O este Pero bueno Voy a comprar el más caro Siempre, ¿vale? Vamos a ver el estilo De la iluminación El estilo C Todo lo más caro Ahí está Con la iluminación así roja Con luces y tal Me mola, ¿eh? Me mola Vamos a ver ahora El suelo Que bueno, sí Suelo pintado también Vale, lo que hay en el suelo también Este que vale 20.000 Oh my god Qué guapada, ¿no? This way Rescate Area Madre mía Vale, pues este Ahí está La oficina El estilo de la oficina La vamos a poner moderna Ahora vamos a la oficina, ¿vale? Pero voy a comprar todo lo más caro Tenemos también una habitación, ¿vale? O sea, moderna Todo lo más caro Y todo lo más caro Ahí está Madre mía, ¿eh? Qué bonito Vale, creo que es esto, ¿vale? Aquí está Esta es mi oficina En plan rollo moderno Esto sí, chavales Esto sí Para manejar Todas las cositas De mi hangar Vale Me he dado cuenta De que hay un montón de puertas Por todos lados Tío Y luego aquí Tenemos Mi habitación Que está guapa, guapa O sea, está muy chula ¿Vale? Así que Bueno Me gusta Y bueno, diréis Vale, tienes un hangar Pero ahora, ¿qué? Pues ahora Vamos a ir a por Mi jet privado Que un amigo Que todos conocéis Pues Me lo ha vendido O sea, que le he comprado Un jet privado A alguien famoso ¿Vale? Así que Ahí está Con más valor incluso Salimos del hangar Y ojo Que me están esperando Porque aquí tengo Mi jet privado De oro Y estáis viendo Por ahí abajo Unos piernecitas Pues ese Es el que Me lo ha vendido Lo vais a reconocer Madre mía Está guapísimo Y espérate Espérate Que esta aquí Es Justin Bieber ¿Vale? O sea Tenemos el jet privado De Justin Bieber Tal cual O sea, tal cual En esta serie De Vida Real Mods Hay cosas maravillosas Hay cosas Super chulas ¿Vale? Así que bueno Primeramente Vamos a saludarlo Como se merece Vamos a chocar Esas 5 Tío Ahí está Es mi colega Justin Bieber ¿Vale? O sea Ahí está Y le vamos a dar Un abracito Pues bueno Aquí está Mi jet privado Me ha costado Como 10 millones De dólares Pero bueno Me lo puedo permitir ¿Vale? Y aquí está Madre mía Madre mía Encima es la versión Lujosa Obviamente De un jet ¿Vale? Así que Aquí está Aquí estamos con Tito Justin Bieber Tito Justin Bieber Madre mía Vaya nombre Y por dentro Pues como ya sabéis Es una pasada Así que bueno Chavales Hasta aquí El episodio número 9 De Vida Real Mods ¿Vale? Ponedme ideas también En los comentarios Para el episodio 10 ¿Vale? En este ha estado Completo Muy completo O sea Hemos ido a un skatepark Que me han construido Me he comprado un hangar Un jet privado Y hemos visto a Justin Bieber Que puede que Colabore en una de mis canciones ¿Vale? Pero bueno Solo puede ¿Vale? Así que bueno Chavales Ya sabéis Más de 30.000 likes En este vídeo Avanzaremos en la serie Obviamente Tengo que dejar embarazada Claudix Tendré un hijo Y ya se verá Ya se verá ¿Vale? Así que bueno Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo No olvidéis con un pedazo de like Y nos vemos Cuando nos vemos Justin En la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.